bienvenidos a un nuevo más wey por fin llega el día más esperado ya casito vamos a dos días de elimination shaper 2024 con este bello de fondo con este bello fondo que es el que ustedes miran en los directos si no me siguen en twitch twitch tv xmiguel 14 7 para que me sigan por ahí si ustedes no se pueden levantar a las 5 de la mañana porque el evento es súper súper temprano el kickoff es a las 4 de la mañana si no se pueden levantar a esa hora y se lo van a perder síganme en tic toc que van a encontrar mis reacciones puede ser un esfuerzo muy grande para no despertar a las personas con las que yo vivo aparte que mis vecinos joven mucho voy a tratar de no despertarlos mucho con la que sería dependiendo de qué tan hype es el pay per view eso es debido a que el año pasado no tuvieron reacción ni predicciones ni nada porque voy es una técnica psiquiátrica del contexto lo tienen en el mismo canal principal o si no en instagram yo les estuve comentando también que estuvo pasando porque no lo vi hace el año pasado así que ya saben síganme en mis redes sociales para estar muy pendientes tic toc instagram y twitch súper súper importante empezamos con el primer combate si mi memoria no me falla esperan me está fallando entre dos australianas que sí por si no lo sabían naya jack es australiana entonces va a ser muy bueno me llama mucho la atención y más porque después de las promas que ha dado becky lynch y mami versus de men sería un combate hace una estipulación o sea el mismo nombre lo dice mami versus de men pero hace usted que más quieres en esta vida para restomania sea muy bueno entonces me dolería porque naya jacks merece también su su push en algún momento pero siento que como el combate lo lo cargaron a casi última hora o sea no es como que hayan formado una muy buena interesante historia con naya jacks yo creo que pronto si le dan un tiempito después de menicio en chamber la programan más seguido con pelea más seguido tal vez podamos tener un combate para el que sigue después de ver somena creo que va a ser para clash que ese también es otro que va a ser como complicadito en cuestión de horarios así que aquí mi resultado final nadie man no sé hablar y no voy a hacer el corte porque quiero que entiendan que cerca de contenidos complicado así que real will break tendría retendría su campeonato bro este es eliminación siempre de mujeres es lo más hermoso que pueden ver ustedes aquí hay talentos señores y más por tiffany way este este es el push para tiffany tiffany ganando acá yo sería lo mejor porque si la vieron en el ex y ella tiene su potencial no me regresando a quedarse con la cámara la eliminación sería otra sorpresa tremenda así que mi opinión y resultado final tiffany en estamos a tiffany tiffany gana por favor creemos en ti entonces va a estar muy bueno el año pasado subiendo a veces poco mi break del trabajo subiendo la eliminación siempre de mujeres del año pasado qué belleza de combate man combatazo dios mío estoy ahorita a punto de ver el combate entre roman y sami zen así que mi resultado final es tiffany ganando ese minis en chamber por favor diosito le pedimos un favor haznos este milagro el de hombres pero mucha gente se queja de logan a que lo que no no ha ganado y que el resto se ha tenido sus títulos y no sé qué y demás man todas las veces que han puesto a logan paul en un ring todas las veces manda a callar a cualquiera porque se hace unos spots o algunas vainas que marcan ese combate pero sigo con mi bella fe de nx y entonces voy con que no es que bien necesita ya también renacer salir de ese momento oscuro después de haber perdido los los títulos así que un push en solo para que no es más que necesario así que que no se ganaría este combate y sería lo será sería súper épico o sea imagínate a kevin dándole un ping a bobby lashley y a randy horton man eso un boom total así que quiero ganar ya y de grayson wall effects un momento para hablar un momento para break muchos lo llaman momento de break pero siempre es interesante sus shows aquí tengo una corazonada tengo algo aquí en mi pecho que me dice aquí va a ver un dos versus dos anunciado para resumen ya de rock y el roma reyns versus cody roads y seth rollins pero que más le pides toda esta vida alguien como seth que ya muchas veces lo ha hecho él es el que tanto quiere destronar a aroma reyns él es el que tanto quiere bajarle esos humos a aroma reyns y cody bro ganante imagínate una situación así cody main event noche 1 2 versus 2 boom cody gana derrota a la roca y a roman noche 2 de wrestlemania cody súper motivado de rock después de perder contra román puede sentir una pequeña como sensación de rabia porque ahorita está como en su papel de hollywood rock entonces sería el muy épico porque porque rock podría traicionar a román y hacerles entender que él no es apto de ser un triple es un tribal chef y ahí empieza el combate entre esas familias familias a humanas a quién sabe hasta cuándo pero el momento ideal para que cody termine su historia háganme como creativo de wwe y les hago sus historias buenas dios mío quería llegar a este momento de hace rato por los títulos indiscutibles en pareja bro ustedes saben que yo amo mucho a pidón y a taylor porque porque yo los vi crecer en el ex y uke vi a taylor ser el primer campeón después vi a pizza el campeón en el ex y uke y estos dos como como son como ese recuerdo que tengo en ex y uke entonces estos dos ganando esos títulos después que se separe de just mind day man una locura total puede pasar después de este combate así que si pito ni taler ganarían los títulos en pareja y eso sería el día más feliz de mi vida por favor dios mío que sea así no sé nomás déjenme en los comentarios sus predicciones qué opinan cuál es el combate que más esperan si se van a animar a ver el combate temprano en algunos países tengo entendido que es como a las 3 de la mañana 2 de la mañana no me acuerdo en qué países es pero creo que en algunos de de latinoamérica va a ser como a las 2 de la mañana no sé si sea así si alguno me lo puedes confirmar será muy bueno y no si no más si el boludo de sus gustos compartan suscríbanse y nos veremos mañana con reacciones a smackdown recuerden que en tiktok yo estoy diciendo todas las reacciones semanales y el sábado con el minisio siempre bye bye